Lucy, tú como por acá Por acá, pero tienes como que pararte Claro, eso yo Para que te veas mejor, ¿ya? Ahora sí ¿Te ves bien, Lucy? ¿Te ves par? Sí, así está bien Y todavía tengo esta cosa amarilla Ya, ahora sí, vamos Hola, hola mis pirulinos Bienvenidos a este canal que se llama Dos Pirulinas Yo soy Gladys Mar Y bienvenidos a este El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales Que creo que ahí las ven Gírenlas Ella se llama, para ver Ella se llama Camila y ella Lucy Son hermanas, obviamente Y no son hermanas Así que ella tiene nueve años, yo tengo doce Ella cinco Cinco, ella seis Soy más grande Ah, no me acuerdo Nosotras somos primas Pero el día de hoy vamos a estar jugando Un juego muy chulo Bueno, así le decimos en Venezuela Cuando algo está, cuando algo está bien lindo O es muy divertido Dicimos, esto está bien chulo Entonces vamos a jugar muchos juegos chulos Porque vamos a estar jugando loco escondido, loco escondido, loco escondido, las congeladas así que quédense viendo el vídeo porque mira está loco escondido loco tocando las congeladas están grabando las policías las policías y ladrón sí también es bueno ese juego sí pero es afuera y no nos dejan pues afuera pero es bastante bueno este da que tenemos que jugar un juego aquí adentro claro pero claro si se puede jugar aquí adentro claro en el cuarto no solo sino afuera también en la sala todo eso pero que jugamos primero en las congeladas no 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 primero loco escondido sí mejor sí ya como creo que lo último podemos poner las congeladas una fruta pero ya estaba sabido sapo está con la visita es la verdad es una verdad que no está en línea con mes y vamos bueno ahorita vamos a ya